Y vamos ahora aquí en Hechos para Despertar, algunas de las vacantes que hay en Puebla. Se solicita oficial de carpintería, carpintería de obra y mobiliario de oficina. Le piden experiencia mínima de 5 años, comprobable. Si les interesa, llamen al teléfono 211-0874. También solicitan un ayudante general con conocimiento de herramientas básicas, sexo masculino, que tenga disponibilidad de horario y licencia de manejo, edad 20 años en adelante. De preferencia viva por la zona de Coutlancingo, allá por la Autopista México-Puebla. Ahora, ofrecen sueldo base, bono de productividad, incentivos y prestaciones de ley. Aquí deben llamar al teléfono 224-0775 o al 888-5995. Una más, solicitan 100 costureras y manuales, sexo indistinto, con estudios de secundaria, que tengan experiencia en máquinas de coser, 22 a 40 años de edad. Les ofrecen sueldo inicial de 750 a 1,100 pesos y prestaciones superiores a las de la ley. Las personas interesadas deben llamar al teléfono 320-0931. Ahora, revisemos quién busca trabajo. Jaime Jamir Palacio Solís pide una oportunidad laboral como arquitecto. Él justamente tiene la licenciatura en arquitectura, 25 años de edad. Y Amanda Guadalupe Gam Farfán busca trabajo como profesora. Ella tiene estudios como profesora de educación primaria. Cuenta con 49 años de edad. Si usted que nos ve puede ayudarlo, si tiene el empleo que requieren, llámenos por favor, 893-7750 es el número de Tebasteca Puebla, o escríbame en Twitter, arroba alvarez-armando a sus órdenes, así me encuentro, arroba alvarez-armando, y justamente por este medio. Saludos a Gustavo Gutiérrez, al tío Paco, a Abigail. Ahí, solicito técnico en computación o informática, sexo indistinto, 23 a 30 años, 4 mil pesos mensuales. Ahí nos está dando el teléfono, lo estamos poniendo en las cuentas de Twitter. Janet Cruz, busco financiera para hacer mis prácticas profesionales de licenciatura en administración. David, busco trabajo de casa. Dice, me llamo Guadalupe Leal. Mi número, 2222-7014-186, o 2227-5144-59. Lau, Mendoza, donde puedo reportar ruido y vibraciones excesivas de una fábrica. Va una semana así y no podemos dormir. Finalmente, Tere Cruz, urgen ayudantes generales y costureras, interesados de llamar al 231-2840. Gracias a todas las personas que se ponen en contacto.